Ahí veo que el chabón recién viene El chabón recién el chabón recién Buenas, ¿cómo están? Bueno, espero se escuche algo Me estoy yendo a comprar un aceite Porque todavía no le cambié el aceite a la moto Y ya hice un viaje Pero bueno, no les filmé nada del viaje Porque realmente lo quería disfrutar Y quería conocer la moto Realmente quería saber cómo se portaba Bueno, la verdad es bastante cómoda La postura es buena Solo el asiento me molesta un poco Pero calculo que está medio vencido Solo eso Y... Si tuvo una falla por ahí Cuando ando un rato largo Y la llevo por ahí, no sé A 70, 75 Tuvo una fallita Se para Paré unos minutos Le di arranque Y siguió Yo ahora le cambié la bujía No salí mucho a la ruta Tendría que ver si la falla perdura Pero bueno Espero que sea solo bujía Ahora le vamos a cambiar el aceite Vamos a ver si eso también Cambia un poquito En lo que es vibración de motor y demás Porque tienen aceite medio viejo Bueno, como les cuento Hice unos... Entre 80 y 90 kilómetros de ida Y 80 y 90 kilómetros de vuelta Supongamos que hice unos 200 kilómetros Y solo tuve esa falla Pero la tuve ida y vuelta A la vuelta Un poco menos Porque en realidad No la traje más de 60 A la moto 4200 vueltas Y 60 Es una velocidad hermosa Para la ruta Para este modelo de moto Estamos hablando La Sanela Patagonia Neigl 150 Se siente bien La verdad La noté muy bien Por ser primer viaje Ya creo que en el segundo viaje Si les voy a Les voy a filmar un poco Uh, me digo que Tengo que haber doblado Por estar hablando Bueno Bueno Les decía Que si voy a filmar En el segundo viaje Bueno Hice rudito Es porque está cristalizada Las zapatas De freno trasero Así que también Tengo que realizar eso Pero en líneas generales La verdad La moto anda bien Me gusta Está buena Para la ruta Salvo el asiento Que me molestó un poco Después la postura es buena Y hay que acostumbrarse Y bueno Ahora le cambié la bujía Vamos a ver si yo me corra Y me estaría faltando Bueno Hoy le vamos a cambiar el aceite Y después vamos a limpiar el carburador Porque calculo que también todo influye Eso Yo no le toqué nada Tal vez sea que se queda con poco caudal de nafta Cuando uno le pide un poquito de masa El acelerador Otra cosa El carburador también debe estar medio gastado Y eso también nos puede jugar un poquito en contra ¿Qué está en contramano? No sé Tengo un lío con las calles Bueno eso La moto está buena Compramos aceite Le cambiamos aceite Y seguimos con el video Acá nos estamos yendo A la casa de repuesto de moto Es la única que hay acá en Villa Yardino La verdad El chabón atiende re bien Hoy le voy a dejar bien acá en el estacionamiento de moto Porque no quiero hacer cagada Ahí veo que el chabón recién viene Bueno Ya volvimos Hicimos la compra Miren yo No tengo sponsors de este tipo ni nada Pero yo compré El aceite Castrol Act Evo Esencial 20-50 Para 4 tiempos Es MA Que es muy importante Es muy importante Que tenga estas letras Porque estos aceites Para este tipo de motos Más que nada Son aceites Para lo que es caja de velocidades Y embrague Si bien lubrica toda la parte baja del motor Y luego la bomba la tira a la parte de válvulas Que están ahí arriba Es muy importante Para lo que es caja de velocidades Y embrague A ver Hay un montón de videos De cómo cambiar aceite En varias motos En este caso En esta moto Tenemos el tapón Oh no se puede ver bien Ahora les voy a mostrar Bien bien A donde está el tapón Ahí ven Bueno Ese es el tapón Que vamos a sacar La moto está caliente Tiene que darse una vueltita El motor tiene que estar caliente Va a bajar todo el aceite Por ahí Y De este lado Ahí Esa tuerca Ese tornillo grande Ahí adentro está el filtro de aceite Eso hay que sacarlo Por lo general Es una rejillita En fin Una rejillita Metálica Hay que limpiarlo Y luego Vamos a poner el aceite Por acá No voy a mostrarles todo el proceso Porque es Sacar un tornillo Cae el aceite Sacar el filtro Limpiar la rejillita Volvés a poner Abrís acá Y le echás el litro Hay un montón de videos De La cantidad Yo no tengo el manual De esta moto Si estuve leyendo Por lo general Dicen que llevo Un litro de 200 Otros dicen que lleva 980 Otros dicen que lleva 860 Centímetros cúbicos Yo he hablado con usuarios Dueños de esta moto Uh, me quemé Está caliente Todos le ponen la botella De un litro Pum Y ahí se terminó Así que yo lo que voy a hacer Les voy a sacar Voy a ver cuánto aceite tiene Porque está No se ve bien Pero en el nivel Está Low Es bajo Y high Bueno, alto No está justo hasta ahí Está a un poquito menos Así que voy a ver Qué cantidad de aceite es Yo la anduve un montón de kilómetros En la moto ya Más o menos Miren Está en 14.000 Creo que la anduve Como 400 kilómetros Y no gastó Una sola gota de aceite Así que Cambio el aceite Y nos quedamos listos Para Que la moto Salga de nuevo A la ruta Me voy a poner A cambiar el aceite Dimos una vueltita Les conté Más o menos Lo que es un cambio de aceite Hay montones de videos De cambio de aceite El proceso es simple Es simple Sencillo Esta es una moto china Es un motor Varillero De 4 tiempos De 150 centímetros cúbicos Son todos iguales Así que Los voy a ver En el próximo video El próximo video Va a ser ya Viajando Porque ya tuve La experiencia De Moverme Qué le pasa Qué hace Cómo es la moto Cambié la bujía Voy a cambiar el aceite El resto Está perfecta Así que El próximo video Nos vemos En viaje En ruta Y lo más importante Nunca se olviden De Suscribirse Activar la campanita Compartir los videos Y dejarme Un buen comentario Los canales Se alimentan De toda la actividad Que ustedes Le regalan Así que Gente querida Nos vemos En el próximo video Bueno ahí está Miren Le saqué Exactamente un litro ¿Saben qué yo hago? Yo el aceite viejo Lo reutilizo Lo pongo en una botella Lo guardo Y Ese aceite Lo uso para La cadena De la moto sierra Para trabajar Saben que yo hago Camarillo de tronco También Si no está muy negro Lo uso para lubricar La cadena de la moto Lo pongo en la aceitera Que sería Esta Y Reutilizamos Acá tengo un poco Ahí tengo un poco más Y si no ¿Saben para qué lo uso también? Para proteger madera Cuando tengo que hacer Algún Algún Alambrado Algo de eso Se ponen los postes De madera Se pueden Pintar tablas Ven como aquel sillón Que está allá Que está hecho con palets Bueno primero Con la madera virgen Lo pintamos con aceite Después le ponemos Algún impregnante O barniz Y No contaminamos Reutilizamos Lo mismo las botellas De plástico Y colaboramos Un poquito Con el medio ambiente Gente Los espero en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!